Temprano Temprano Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Paso cierto tiempo en el mismo lugar hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta es tu carozo? 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 El orillo llegó La noche del tiempo Sus horas cumplió Y al llegar el calva el carozo cantó Partiendo al durazno Que al río cayó Y el durazno partido Ya sangrando está bajo el agua La noche del tiempo La noche del tiempo La noche del tiempo Quien al igual Ya sangrando intole Gracias.